El día de ayer la Comisión de Búsqueda de Personas anunció que abrió una línea de WhatsApp, además de una oficina móvil con la finalidad de visitar los municipios del estado y de esta manera acercar los servicios que ofrecen. Añadió que también cuentan con dos líneas móviles y una línea abierta a las veinticuatro horas todos los días del año para brindar un acceso inmediato a la ciudadanía. La línea telefónica para comunicarse con ellos es 555-172-8572 y triple siete tres diez dieciocho noventa. Es la Comisión de Búsqueda de Personas que busca de este modo pues llegar a más personas, recibir más información. Ellos están permanentemente buscando a personas desaparecidas.